La Pampilla de San Isidro La Pampilla de San Isidro Su versión 2014 Ahí están los ganadores Tienen que llegar igual, no bajan Que mierda, tienen que llegar igual Oh Pase la mano, igual bien ¿Tú siempre vienes acá? A la Pampilla de San Isidro Sí, siempre vengo por acá ¿Cómo te va en el comercio? Sí, bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Vende bastante? Sí, sí. ¿Un par de millones para pasar el año? Para pasar el año, todo bien. ¿Todo bien? ¿Estáis contentas? Estoy contenta y feliz, sí. Ya, que te vaya muy bien, entonces. Ya, gracias. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Vas a correr? Voy a correr. Eso. ¿El papá qué le puede explicar de esta gran aventura con su pequeño hijo acá? Bueno, el tercer año de mi hijo, los dos mayores se crean juntos así, con los mayores. Ya. Y él está siguiendo la tradición. La tradición del papá. La tradición del papá. Celebrar como guaso en este 18 de septiembre. Así es. En la Pampilla de San Isidro. Como todos los años, no. Bueno, este año se va bastante gente. Que la gente venga acá a divertirse, señor. Perfecto. Que tenga una linda tarde junto a su hijo, junto a Nelson, el gran jinete acá del rodeo de la Pampilla de San Isidro. Que esté bien. ¿Cómo le está yendo este año, 2014? Bien, bien. ¿Está contento? Feliz. ¿Cuánto pides la obra? ¿Cómo trabajas tú? No, por vueltas. ¿Por vueltas? ¿Mil pesos la vuelta? Sí. ¿Y eso cuánto se demora más, Mel? Sí. ¿20 minutos? 10 minutos. 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. Un placer. Que te vaya muy bien. Ya se ve. Un abrazo grande para tus niños de beso. Cariño, solemos un amor.